Señor Presidente, bueno, como usted sabe, yo vuelo constantemente de Hermosillo a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Hermosillo. Recientemente, en mi anterior visita, me tocó la casualidad de trasladarme a mi ciudad a través del aeropuerto Felipe Ángeles. Me subí yo aquí a un Uber, aquí en el Zócalo, y bueno, le comento, hice 45 minutos. El único detalle, muy bien el aeropuerto, muy moderno, muy eficiente, rápido todo, la verdad es que me da mucho orgullo tener una instalación de ese tipo. El único detalle es que mi vuelo duró alrededor de cinco horas porque como no hay vuelos directos a Hermosillo, del Felipe Ángeles, tuve que ir a Tijuana y luego bajar de vuelta a Hermosillo. Por alguna extraña razón, ninguna aerolínea ha decidido tomar la ruta de Hermosillo-Ciudad de México a través del aeropuerto Felipe Ángeles. Es interesante porque todas las ciudades alrededor tienen vuelos directos, Chihuahua, en el vecino estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Los Cabos, Mazatlán, Culiacán, etc. Y bueno, la verdad es que en Hermosillo nos preguntamos, ¿qué es lo que hace falta para que se nos tome en cuenta y se considere? Y mire, le comento esto porque además estamos siendo víctimas, los usuarios del transporte aéreo, de un encarecimiento increíble en los costos del pasaje. El más reciente me costó 9.800 pesos redondo para viajar a la Ciudad de México. Y además las aerolíneas lo hacen, las tres, las tres que vuelan, de manera truculenta, le piden a uno que pague el derecho de asiento como si me pudiera ir parado, o el derecho de llevar equipaje como si no necesitara traer equipaje o regresarme con el equipaje. Y una serie de costos ocultos, por ejemplo, para el cambio del boleto de un día para otro, le cobran más a uno de lo que cuesta el mismo pasaje. Los túas, bueno, que entendemos las razones por las que están tan altos en el Benito Juárez, son altísimos, incluso encarecen muchísimo los pasajes. Y bueno, traigo esta colación porque usted incluso ha manifestado la posibilidad de que exista una nueva aerolínea, bueno, algunos la han bautizado como la aerolínea del bienestar, no sé si será llamar así. Simplemente, bueno, poner el tema, preguntar qué es lo que hace falta para esto y sobre todo llamar la atención, tanto de Profeco al respecto de estos abusos de los que somos víctimas de los usuarios, como por supuesto de las autoridades de Aeronáutica y del Secretario de Turismo mismo para que ubiquen esta posibilidad. A Hermosillo hay 12 vuelos diarios que van llenos y regresan llenos de gente. Y bueno, esto no puede ser argumento de que hay falta de demanda o alguna cosa, si la verdad es que los vuelos están llenísimos, señor presidente. Sí, estamos viendo eso. Hace falta ampliar la oferta. Y hay pues tres opciones. Una, y no se contraponen porque podrían ser las tres o dos. Una es que se pueda crear una nueva línea, porque se han perdido, tenemos menos líneas aéreas para el pasaje. Y se está todavía analizando lo de la posibilidad de tener una nueva línea aérea que forme parte del complejo del tren Maya y de los aeropuertos que manejan los ingenieros militares. En este caso es aprovechar la experiencia de la Fuerza Aérea Mexicana para manejar una línea. Se está viendo, no se descarta la posibilidad que sea mexicana si se adquiere la marca a los trabajadores. Una vez se hizo, me comentaban, un avalúo sobre cuánto cuesta el logotipo, la marca, el mexicano. Y hay por ahí un estimado que eso sí hay acuerdos al interior, porque desgraciadamente no hay la unidad suficiente en los trabajadores despedidos. Pero eso les ayudaría en algo, porque nosotros pagaríamos a ellos. Lo que resulte del avalúo, sí hay un estimado, pero no quiero meterme en eso, porque habría que verlo. Incluso que ojalá y a partir de esta conversación, al interior de los mismos trabajadores ya empiece a verse si podrían ellos llegar a un acuerdo. No, porque eso es otro asunto completamente distinto, porque tendríamos que considerar otros elementos. Y a lo mejor algunos sí podrían pasar en una convocatoria, pero no es así. De que todos los trabajadores pasen a formar parte de la nueva línea aérea, no lo podríamos hacer. No creo yo que sea lo más conveniente. No se olviden, no se olviden de que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y que el presupuesto es dinero del pueblo, de todos. Entonces tenemos que cuidar el presupuesto. No, se tiene que buscar que se dé el servicio, en donde no hay, que haya competencia, porque eso es muy importante. Entre más líneas hay, más competencia existe. Y esto ayuda al control de los precios, a regular los precios, a que no se abuse en el cobro de los precios. Entonces, todo esto es lo que se tiene que tomar en cuenta. Pero si, independientemente del proceso legal que están llevando, que nosotros vamos a respetar, se decide, hay un acuerdo de que sí podrían vender la marca, porque además hay, como siempre, hay un grupo que como fracasó Mexicana o el gobierno la dejó, que fracasara por influyentismo. Vamos a recordar, ¿no? O no lo recordamos. Que fue en la época de Fox y de Calderón. Nada más no se enojen, pues, los simpatizantes del conservadurismo, pero fue así. Fox le entregó, Mexicana, al señor Azcárraga, que para que no se piense que es Emilio, se llama Gastón Azcárraga. Pero Fox se la entregó, le ayudó. Y Calderón, como le ayudaron en el fraude del 2006, entregó Ario México a otros pseudoempresarios y prestanombres. El caso es que las dos líneas aéreas públicas se entregaron en el periodo de Fox y Calderón. Entonces, retomando el asunto, si ellos quieren y se ponen de acuerdo, nosotros podríamos ver que se compara la marca. Y se está analizando la posibilidad de constituir esta nueva línea, ¿no? Para que haya más competencia, más servicio y menos costos. También, si no es mexicana, que es una buena marca, un buen nombre, pues es un símbolo, pues se tendría que buscar otro. Los conservadores, ya ven cómo son ingeniosos, hablan de la línea bienestar, cosas por el estilo. No, pero podría ser mexica, podría buscarse un nombre que tenga que ver con nuestra patria, que tenga que ver con nuestra cultura, que tenga que ver con México. Por eso, entonces, pero eso se ve, esa es una posibilidad. La otra es que de la iniciativa privada quieran, por ejemplo, rescatar a Aéreo Mar, la misma Interjet, que esa está muy emproblemada, pero si hubiese quienes quisieran participar, nosotros ayudaríamos. Este, sí, 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 nacional y extranjera. Y la tercera posibilidad, ah, bueno, ya van a ser cuatro, ya estoy como, este, Ruiz Cortines, que decía que habían pernas de cuatro. Este, que los mismos que están ahora aumenten sus frecuencias, las tres líneas que aumenten. Y la otra es que se abra la aviación. Sí, que puedan, este, llegar líneas extranjeras de Europa, de Estados Unidos y llevar a cabo también viajes al interior del país. Entonces, sí, porque esto, ¿qué significaría? Más competencia. Es un poco lo que hablábamos del libre mercado. Es decir, a ver, ¿qué es lo que a un gobierno le debe de importar? ¿La economía del pueblo? Si vamos a pagar nueve mil pesos por el boleto, al mocillo, y resulta que es lo que se puede pagar de México a Lisboa, ¿por qué? ¿Por qué tan caro? Entonces, vamos a abrir la competencia. Además, eso es la democracia. Si hubiese un solo partido, imagínense, ya lo hemos padecido. Hacen y deshacen. Lo importante con la democracia es que hay competencia y nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala. Se tiene que portar bien. ¿Y quién manda? El pueblo, en este caso, el consumidor, pero que no haya monopolios. Entonces, sí vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando, ¿por qué? Y eso es, en el caso de Hermosillo, que dices nueve vuelos. Hay lugares, ahora que fuimos a Victoria, yo decía que no había vuelos. Sí, sí hay uno a las seis de la mañana y también carísimo, carísimo. Entonces, eso lo vamos a atender, lo vamos a resolver. ¿Mande? Ya se está avanzando bastante. Van a viajar precisamente este fin de semana a Washington. El encargado de despacho de la Secretaría de Comunicaciones, el subsecretario y el responsable de la aviación. Porque hay un encuentro que tienen en Estados Unidos para procurar que regresen la categoría más alta. En este caso sí es urgente, señor presidente, porque sí, la sacrosanta mano invisible del mercado, lo único que hace es subir los precios de manera desmesurada. Y no tenemos opciones. Usted sabe, Hermosillo está a dos mil kilómetros de aquí, no hay tren. Como sabe usted, el tren del Pacífico lo malbarató Ernesto Cedillo, lo vendió en cinco millones de dólares. Y venir en camión, pues, es algo que es imposible. Así que sí, la verdad es que es un tema muy urgente. Los consumidores realmente se lo van a agradecer a su gobierno, definitivamente se lo vamos a agradecer.